ya estoy decepcionado profe andrés no sé que él no sé qué le pasa a esta selección no ganamos vea que se puede hacer chucha ahorita toca ver una alineación buena loco si vamos a verlo vamos a verlo ya pues profe que nos dé unas indicaciones ahí ahorita mismo vamos aquí bueno comencemos como ven ya estamos en el tablerito de la justicia en lugar de los hechos a ver comencemos antes que nada antes de dar la alineación y mi predicción y también puede dejar su comentario de lo que ustedes piensan todo eso antes que nada déjame pedirte que te suscribas al canal que de la campanita que me ayudaría mucho seguir subiendo vídeos también los de entrenamiento que voy a seguir enseñando y aparte de eso quiero que me ayudes con una trivia bien importante la tib la trivia es la siguiente pregunta cuál es la selección que ha ganado más copas américas te voy a dar tres opciones te doy argentina brasil o uruguay cuál de las tres deja tu comentario y en el próximo vídeo estaremos viendo cuál fue el que ganó sigamos ahora sí bueno primeramente comencemos lo que pasa es que nadie de la de la contrajo con el juego contra venezuela nadie quedó nadie supo quién cuál va a ser la misión cosa que hasta campana juega delantero que nadie se imaginaba ahora vamos a ver yo creo que no va a ser ningún cambio en la defensa no va a haber con cambios en el arquero va a ser el mismo todo va a ser igual la media entonces el arquero va el mismo el ortiz ahí está no va a haber cambios entonces le ponemos aquí lado y ortiz también va a haber los mismos defensas que esos ya se consolidaron va a ser entre entre como es entre un capié y arboleda listo a mí me gustaría que le meta en el lado izquierdo a pineida porque ayuda más a marcar y como estamos viendo que pervis pervis ataca más y no ayuda a defender entonces aquí lo que es importante sería que pervis también ayude a defender pero más se queda arriba y a veces por esos errores donde tengo entonces yo ahí me gustaría que mande a pineda y yo si le pongo a pineda insisto con el mando pineda y del otro lado preciado que también se queda pero no es como pervis además defiende le dejo a pineda insisto ahora si vamos a hablar de la media pues la media yo creo que va a ir el mismo va a ir con moisés caicedo al mano le va a cambiar y con jason- igual y también en el lado izquierdo va a ir igual yo le pusiera ahí como no va a jugar en egner porque tiene dos amarillas acumuladas entonces yo creo que ahí va a ir a ir con preciado y en el otro lado esta vez creo que si lo va a mandar a plata con la plata con él y esta vez si lo va a mandar a plata esta vez sí porque mena está jugando mal bajo el nivel no sé por qué entonces de ley va a plata y adelante va a mandar va a mandar a sea campana o extra o le va a mandar al fidel que a mí no me gusta como juego pero él puede pasar y le va a mandar sea a extra estrada o campana uno de los dos lo va a poner a campana porque no jugó mal el partido entonces ahí es la alineación que yo creo que va a ir entonces para el segundo tiempo esta es la que va a ser de entrada no plata moisés adelante va a estrada o campana y fidel acaba a ir tron o puede ir aquí estrada y campana los dos delanteros que son se van a estorbar para mí yo creo que del bar de ley va a ir fidel y aquí va a ir pineda yo creo que debe ir sin capié arboleda preciado como dije caicedo y méndez y de arquero al ortiz alma no le cambia para nada entonces en el segundo tiempo va a ser el cambio de que cambia se si ya puso toda la al azadera lo que yo si hiciera es ponerle a días en el anterior cuando a venezuela yo lo hubiera puesto 10 pero ahora yo creo que en el segundo le va a poner a 10 y ahí le va a sacar a un delantero de creación y va a ponerle a días pongámosle que este a días y hay un 10 va a ir días creación y le va a dejar sea campano a estrada cualquiera de los dos que vaya adelante jordi no creo que le meta y tal vez lo saque a este ya sea por campana o por estrada o sea cualquiera de los dos cambios va a ser y en los lados va a dejar igual plata a irton porque a irton jugó buen partido el día el día del día el domingo contra venezuela jugó bien y aquí posiblemente ya lo cambia pineda así es que no se asienta o juega mal lo cambia por ser esos cambios nomás hace lo demás deja tal cual entonces cómo va a atacar ecuador como siempre atacado por bandas los 25 conteniendo igual va a ser así este si es que en el segundo tiempo en el primer tiempo va a ir este ahí este acá y va a atacar los dos adelante por bandas en el primer tiempo y en el segundo tiempo yo creo que ahí se debe meter una declaración para que haga haga pause la bola para la bola y se quede un poquito más detenido entonces ahí va a atacar este ahí y cualquiera de los dos ahí vamos a sacar este por este listo así va a atacar entonces éste lo que va a hacer es creación para darle a las tc la este este y listo ahí va a crear y darle y estos manes centro no le dan paz aunque no deberíamos jugar por centros pero ecuador más hace por centro estos dos van a romper nada más eso es lo que yo pienso ahora que cuánto va a quedar mi predicción para este partido va a ser si ecuador juega como le juega venezuela o sea en el modo de ataque si gana ganados siempre y cuando se sepa defender bien sin relajarse sin quedarse dormido sin dejar esos errores que fueron más o menos por aquí que la de acá el lado fue mucho error este jugador debe estar más atento que es preciado y arbolero y estoy acá como va a pineda este no va a dejarse entrar entonces ya no va a haber esos errores y yo creo que ecuador si gana siempre y cuando no se duerman en la defensa el error nuestro fue la defensa no fue ni en el ataque porque metimos gol entonces ahí ese es mi punto de vista ahora ustedes que piensan como le ves que piensas mermejo si profe y ahora sí a defenderse bien claro deben defenderse bien a pararnos bien en la defensa claro ese es el punto clave porque si metemos goles y regalamos no nos va a servir de nada entonces debemos defender bien eso es todo espero que les haya servido este vídeo recuerden que pueden compartir no se olviden de dejar su comentario acerca del equipo o de la selección que ganó más copas américas y nos vemos hasta la próxima esa es y ganamos profe ganamos